Nueva edición de Nutrición Comunitaria, autor Javier Aranceta Bartrina. Un manual de apoyo ideal para estudiantes de Medicina y Ciencias de la Salud que facilita la adquisición de conocimientos sobre nutrición. Esta tercera edición describe cuidadosamente las funciones y estrategias de aplicación en Nutrición Comunitaria. De gran ayuda para los estudiantes en el desarrollo de competencias y habilidades y en el diseño de estrategias de prevención. Incorpora el acceso a la práctica herramienta online Student Consult. La obra más valiosa para evaluar, interpretar y diseñar estrategias prácticas en grupos poblacionales. De Elsevier.